La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina alertó sobre la continuación del proceso de liquidación de vientres y la consolidación de una mayor faena de animales livianos y arbitrió que en los próximos meses podría volver a surgir la tensión entre el mercado interno y la exportación. Esa tensión se presentaría con mayor fuerza ante una menor producción total de carne y el consumo interno que se incrementó en un 9,3% en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo, pero del año 2006. Es que entre enero y marzo se consumieron en la Argentina más de 641.000 toneladas y el registro fue el más alto desde el año 2000. Por su parte, el consumo por habitante por año se citó en el 63,6 kilos en marzo y en un 3,7% por encima del año pasado. Gracias. 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 Gracias.